Muy buenas noches. A mí me parece que lo que está haciendo Sálvame con el tema de Malú pues es de ser personas muy rencorosas, muy desagradables, muy desagradecidas. Miren, todos más o menos conocemos que Malú pues no es precisamente mi simpatía. No es precisamente la persona con la que te podrías ir a tomar unas cañas porque es muy peculiar la cantante, pero llama poderosamente la atención que ahora que no está en el grupo, que no está en la cadena, de repente estén contactando con trabajadores y ex trabajadores de varios programas en los que ha estado Malú para que la pongan verde, para que la traten de IVA, de Borde, de Prepotente. Hombre, insisto, no me parece una buena técnica por parte de los señores de Sálvame. Sí, creo que tenéis bastante. Por ejemplo, ¿por qué no hablamos de Belén Esteban? Debemos hablar mucho de Belén Esteban. ¿Tenéis mucho material, por ejemplo, para sacar sobre Belén Esteban? ¿Por qué no os lleváis con ella? ¿La tenéis ahí en el plato? No, claro. Es muy técnica de Sálvame. Coger y meterse con quien ya no está en la cadena. Claro, eso es lo guay, lo divertido, lo chachi. De verdad. A mí me parece bastante lamentable lo que estáis haciendo, señores de Sálvame. Señor Jorge Javier, Carlota y Paz Padilla. Ya os vale, ya os vale. En fin, buenas noches y que tengan ustedes un feliz descanso.